Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿listos para otro día? Bueno, bienvenidos al segundo día del workshop, hoy va a ser un día largo pero con mucha información, vamos a aprender mucho y trabajar, así que primera pregunta, ¿quién tuvo chance de visitar la página ayer de Heritage Spanish? Y sí, ¿algunos se inscribieron? Did anyone sign up for the forum? Raise your hand, let's see. Great. Well, if you haven't already, we invite you to sign up. Those of you who visited the website, anything you found useful or interesting or any suggestions, we'd love to hear about anything. Nothing yet? No? Nada? Todavía nada? How about any comments about anything that stood out yesterday from the first day of the workshop or something that got you thinking or kept you up last night or I don't know. Anyone wants to share? Testing. I'm just really excited. I haven't done it yet, but I'm really excited to look at all of those resources, like the ones printed on the page especially. Great. Give us. Here, right. Chris, I think. I'm really looking forward to diving more into that one website where there are authentic interviews recorded and everything is analyzed by grammar and nationality, like, oh my gosh. Something about that website is, you know, it's Spanish in Texas. And so there's a lot of heritage speakers who were interviewed. And so it's a great model for our heritage students. Something I do the first day of class is I, we talk about the Spanish in the different parts of the world. So I show videos someone from Spain, someone from Chile, Paraguay, Costa Rica, etc. And then I show a couple of these. And they're like, oh, that's like me. Sounds like me. Because they mix English and Spanish and they have certain words that they recognize as U.S. Spanish. So it's really great for their self-esteem to realize people speak like them and they're on these videos. So, so yeah, you should definitely explore that website more. ¿Qué más? ¿Algun otro comentario? Anything else that left you thinking from yesterday? Well, I just appreciated the sort of overall view of not just taking, you know, sort of showing all the parts of it. Like for me, because I'm putting together a program that I haven't started yet, it confirmed that there were many things that I was already doing. So I was like, okay, good. I'm on the right track. But it, but other things that I hadn't thought about, like a mission statement, I hadn't really thought about that. Like, oh, what's that going to be? So there were a few things that I hadn't really thought about that were, was good. And think things about in the future as well that I hadn't thought about. So I appreciate it. That's great. Thank you. ¿Algun otro comentario? I really appreciate that you have a space for like-minded people to share ideas and to meet each other. And hopefully some of us will be able to keep in touch with each other and, and, you know, keep sending ideas and pictures and videos. And so this, that's very, very exciting. Great. And that's, yeah, that's the whole point, just to get together and share, right? Alguien mas? So another question. What are you hoping to get out of today? Anybody have any comments about that? What are you looking forward to for today? Or any special requests for today? What are you hoping for? Well, my hope for today, and if not, that's okay, but would be to see like, what would a typical heritage class look like? Like, what's the breakdown? What kind of activities are we actually doing in a heritage class? Because I haven't taught one yet, so. Great. Yeah. Alguien mas? Right here. Okay. Just wait for the mic one sec. We've had a program in place for 10 to 15 years, and so we're really at the point, things have changed so much, and there's so many more resources, and the whole world is different in this perspective, that we really need to evaluate what we have, what's good, what's bad, eliminate, and things like that. So we really need perspective from that. Great. Thank you. Okay, so I think we're ready, then, for a new day. And so we're going to get started with our speakers for this morning. We have Yanina Hernandez and Jose Esteban Hernandez, who are both at the University of Texas Rio Grande Valley. So first, I'm going to give you a brief introduction. So Yanina Hernandez is a lecturer in the UT Rio Grande Valley. She holds an MA from the University of New Mexico, and she's taught beginning-level Spanish courses for more than 15 years, including face-to-face and online courses. Her experience includes teaching at the University of New Mexico, Texas Southern University, Houston Community College, Texas State Technical College, and UT Pan Am, which is now UTRGV. Currently, she is co-coordinator of the user-generated material for Heritage Spanish in the Center for Open Educational Resources and Language Learning at UT Austin. And Dr. Jose Esteban Hernandez is a professor of Hispanic linguistics at UT Rio Grande Valley. His research interests include sociolinguistic variation, dialect and language contact, and Spanish as a heritage language. Most recently, he's focused on the construction of identity in contact situations. He has authored and co-authored in venues such as Journal of Sociolinguistics, Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, Bulletin of Hispanic Studies, Revista Internacional de Linguística Iberoamericana, Revista Española de Linguística, Lengua y Migración Boreales, International Journal of Hispanic Linguistics, and Southwest Journal of Linguistics. He has taught courses on the dynamics of language variation and change and the sociolinguistics of U.S. Latino communities. Currently, he is co-coordinator of the user-generated material for Heritage Spanish at Coral here at UT Austin. So, please welcome Jose Esteban and Janine Hernandez. Thank you for that introduction. It's so long and so early before I can go to sleep. This is such a great crowd. This is such a great crowd. I'm really excited, and I'm excited to see all the things that you want to get out of the workshop. And we hope that we can, through our presentation, we hope that you can get some ideas of what you could probably do in the classroom. The good thing with OER, which is what we are promoting, open educational resources, is that you can take what we have and you can adapt them to your own reality, to your own classroom. And hopefully, that's what you will get out of the presentations that we have. I should start, while Josely and Janine get ready, I should start by saying that we are in no means an expert in any of these. Three years ago, we were sitting right where you are, learning from people that were showing us about OERs. So, take that into consideration. Whatever we are doing here, you can probably do and make it a lot better. So, that's probably something that you can get out of the workshop. But I'm really excited about the heterogeneous group that we have. We have people from different parts of the country and we have people with different experiences. We have people in, one person in elementary, people in high school, people in college, people at the, uh, at the university level. So, that's really great. I'm sure that we can get a lot of ideas out of the workshop. Mm-hmm. Are we done? Are we ready? Listos. Estamos listos. Vamos a estar hablando inglés y español si no es problema. Vamos a estar usando español, inglés y un poquito de code switching también. Espero que puedan seguirnos, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a comenzar en algo así como para comentar, este, para que nos dé ideas o también para que nos conozcamos un poco. Piensen en un adjetivo para describir el idioma francés. Si quieren, bueno, no tienen que, pueden, este, simplemente pensar o seguir las instrucciones con su teléfono o, este, su, su, este laptop. Poder, entonces, contestar la pregunta. A lo mejor tienen muchas, muchas palabras en las que, en las que pueden pensar, pero solamente una. La dirección es, es Paul Matrande. Ahí está, ahí está la mujer, ¿no? Wow. Wow. Sí, muy bien. Bastante diverso, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, entonces, para que podamos ver algunos adjetivos, ¿no? Cuando pensamos en el francés, ¿qué tal ahora el alemán? No, igual, pueden responder en inglés, en español, la primera palabra que, que se les ocurra. Sexy. ¿Alguien piensa como yo? ¿Garganta? Sí. Sí, algunas similares, también, recto, garganta, así como el francés. Interesante, también en el francés. Es, muy fuerte. Es, muy fuerte. Ya, muy fuerte. Bueno, ahora, ¿qué tal? ¿En qué país o región del mundo piensan que se habla el mejor español? ¡Oh! Bueno, hay varios de Colombia, entonces. Es un serbio anónimo. Bueno, muy interesante. Bueno, ¿quién puso Costa Rica? Ah, bueno, sí, en México, ¿verdad? Sí, más. Nadie quiere admitir, ¿verdad? Nadie quiere ser mi nuevo amigo. Sí, varios en Chile, en Estados Unidos. Oh, en Estados Unidos, muy bien. Oh, perdón. No estén, ¿verdad, aquí? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, piensan que hay un dialecto del español que debería, podría servir como modelo para un programa de español. Sí, no. Se está poniendo más difícil la pregunta. No, no. 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 muy bien bueno entonces la mayoría parece que dicen que no verdad bueno entonces ahora vamos a a regresar con la presentación entonces ustedes abogar si piensan o creo que no sé si nadie porque todos dijeron que no si pensaran que hay existe uno abogarían por alguno en específico pero pero me gustaron las respuestas que ustedes dieron a mí me parece que lo que queríamos que viéramos todos aquí es que siempre I mean we always we always have ideas about language right we have opinions about language and that is going to come into the classroom one way or another so we need to be aware of that so I really like the answers that you guys gave for the well about French and German we all have ideas about I mean we have ideas about the language and those ideas usually carry over to the people who speak the languages right and so that's going to come into play in the classroom so we need to be aware that they are just like we have ideas about French and German our students and people around our students are going to have ideas about Spanish and about the way that they speak Spanish as well so we need to be aware of that right and we need to be prepared to deal with that in a positive way in the classroom and to empower some of our students about the way that they speak already and yesterday I was listening to some of your some of your comments and some of the ideas that you have about that and I was really really surprised to see wow these these people are really doing a great job in the classroom already they're empowering students and they're talking very positively about the Spanish that they bring into the classroom so I was really surprised about that I was really I was really happily surprised about that and in a way I feel like I'm talking to the choir because I was expecting people to say España and I don't know what other country but no 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 and then you're right I mean the 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 language that the the variety that has to predominate in the classroom it is the variety that are that are students speak el español de nuestros estudiantes verdad así que eso me 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 gustó no sé si quieres añadir algo no pues bueno entonces vamos a simplemente a continuar y vamos a ver si saben algo si han escuchado algunos términos en su folder tienen un este uno de los handouts este que tiene aquí unas palabras y luego una tabla con definición bueno descripciones definiciones no es sobre basic sociolinguistic concepts sí entonces aquí como ven arriba está una una lista de palabras entonces vamos a tomar unos minutos para para relacionar estas palabras con estas descripciones no han escuchado algunas de estas palabras dialecto español general préstamo estudiante de herencia estigmatización cambio de códigos cambio lingüístico variación este actitudes lingüísticas calco entonces vamos a tomar unos cinco minutos para para ver qué tanto sabemos sobre estos conceptos ahora por qué les estamos presentando estos términos por qué pensamos que es importante we don't want you guys to be an expert in sociolinguistics and you don't have to be an expert i mean you don't have to be the next labob which is like the top sociolinguists in the world but but we think that if you guys have an idea of some of these terms that's going to inform your classroom that's going to enrich your classroom and it's going to enrich 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 your own knowledge about how to deal with some of the uh some of the uh needs of your of your shl's your your spanish heritage learners and so we think that it is a very good idea to be familiar with some of these terms and to give also a name or a term to some of the uh some of the uh some of the um linguísticos that your that your students bring into the classroom and so instead of saying so we think that that's going to enrich the classroom a lot and you can even discuss some of some of these terms in the classroom i mean en términos que todo mundo pueda compartir platicar hablar y contribuir creo que se podría en la clase generalmente y nina creo que puede hablar un poquito más después pero generalmente cuando hacemos un ejercicio para ese shl's siempre pensamos en algo si no casi en todas estas cosas cuando hacemos un ejercicio cuando traemos algo a nuestra clase si les vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo podemos usar o aplicar estos términos para que quedan quedan más claros no entonces este no sé si tienen alguna duda pregunta o no sé si ya conocían todos estos términos antes se puede añadir a otro término claro si no no lo tenemos ajá sí sí claro se puede añadir otro término que muy común en 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 es arcaísmo porque eso eso ocurre mucho entre exacto exacto es un buen comentario tenía un estudiante en nuestra en nosotros en la frontera tenemos estudiantes que que traen en español de la región a la a la clase y generalmente trabajan en tiendas entonces tenía un estudiante que vino y me contó profesor un señor de monterrey me dijo que no debo decir mucho y que hiciste yo le dije que era un arcaísmo y que la gente del sur de texas lo usa mucho mucho so see we empower the students when we give them when we let them know about some of the features in their own variety of course he knows how to say mucho mucho as well because he learned that in the classroom but he also know that mucho is part of the variety in south texas and he has a choice to use it or not right so eso me gustó mucho cuando me lo dijo wow si mucho actitudes lingüísticas es lo que todos hicimos hace rato todos tenemos opiniones acerca de la lengua verdad un calco un préstamo es una palabra tomada de otra de otra de otra lengua como computadora el mouse etcétera el calco es una traducción más literal tener un buen tiempo divertirse verdad el cambio de código es bueno es lo que yo he estado haciendo ahorita verdad cambiando un poquito el inglés y les alterando el español y el inglés el español general es lo que yo generalmente uso en la clase en lugar de estándar uso español general el español general es lo que se considera normativo bueno la palabra está ahí normativo estándar verdad aceptable en la mayoría de los contextos comunicativos el dialecto es la variedad tiene rasgos propios generalmente trato de promover los rasgos de la región verdad la variación pues es la alternancia de dos o más expresiones de un mismo elemento como carro y coche estigmatización son valorizaciones negativas ajá por diferentes razones y generalmente hablamos de eso en la clase también y bueno está luego el estudiante de herencia no las definiciones son de kim patowski y de moreno fernández están allí al final de su de su hoja pero entonces más preguntas más comentarios excelente comentario el que tuvimos ahora no arcaísmos eso debe estar ahí pero es que hay muchos términos que podían estar aquí y que no están pero ahora ustedes pueden ir comprarse un libro de sociolingüística y aplicar los términos en clase verdad si no lo hacemos ya muy bien bueno y el libro de kim patowski es excelente por cierto bueno estoy diciendo kim patowski no debo decir césar a maría y kim patowski ok hay agenda para esto ¿tienes otro hand out en su en su folder no también sobre basic sociolingüística se ve así son dos dos este hojas cuatro páginas y en serio y ahora sí y en el de este punto y salvo y en el siguiente quiero saber que es que voy a hablar sobre esas cosas que no se nos decimos siempre educate que no este social y también si lo que si si ¿Qué do I want my students to take from the course, right? So while we work with the exercises that we're going to present, we want you guys to think about some sociolinguistic concepts that you can apply and how they can enrich your teaching, like I was saying. You can also reflect about how being able to explain concepts such as the ones that are shown below may empower your students in their learning, like I said before and we want you to suggest ways in which you can present or implement the exercises in your own classroom. So we also want to take that with us because I know that we're doing, the exercises that we will present, we're using them in a specific way, but I know that you guys can think about 10 more ways in which we can implement them, 10 more ways in which you can use them and then what we can add, what can we add, right? As an instructor, we also want you to think that if you would feel comfortable integrating some of these concepts in your lessons and think about how this would change your ways of looking at language, dialects, and the Spanish spoken in the United States, specifically in your own community. Okay, so for antes de ver el video, vamos a mostrar un video, se llama Los préstamos o anglicismos. So, el video se llama When you speak fluent Spanish, Spanglish, perdón. Así que queremos que comenten con sus compañeros si es común escuchar el uso del Spanglish, comenten sobre quiénes lo usan y dónde lo usan. Vamos a ver el video y también en el handout, después van una lista de preguntas, entonces vamos a verlo, es muy corto y después comentamos. Si quieren ver las preguntas antes de que empecemos a ver el video, sería bueno. Entonces lo pongo. Bueno, estas son preguntas que le haríamos a un estudiante, pero pues simplemente para que tomemos unos minutos y leerlas o hablar, comentar con sus compañeros, los que tengan al lado. Exacto, porque no solamente pasa en los de Estados Unidos. No, entonces en cada país tenemos un libro de voz, palabras, cartas, para arreglar a un nuevo país. Exacto. Yo voy a engordar a mi abuelita también la palabra conflakes, porque yo creí en México y en la palabra conflakes era lo que usábamos como cereal. En realidad es como conflakes, en esa época decíamos conflakes, diferente. Bueno, bueno, probando. A mí se me hace muy divertido, yo soy de México, fui a la escuela primero y segundo de primaria en Ciudad Juárez y después nos cambiamos a California. Ahí me metió en una escuela donde no había programa bilingüe para mí, así es que me tocó Sink or Swim en tercer año de primaria, pero aprendí inglés con el acento de California. Entonces, después de vivir cuatro años en California, nos cambiamos a El Paso, Texas. Y me fui a una escuela, los que sepan de El Paso, fui a la escuela Bowie High School, que está al ladito de la frontera de Juárez. Entonces, yo hablaba puro inglés, porque mi papá me había dicho, en la escuela hablas inglés y en la casa hablas español, ¿entiendes? Y no me los vas a mezclar, para nada. Pues llego ahí a Bowie High School en El Paso y todos estaban hablando inglés, español y caló, si algunos conocen lo que es el caló de Juárez. Y yo me les quedaba viendo y no entendía lo que me decían y me empezaron a llamar gringa. Entonces, yo era muy tímida, era séptimo año, era muy tímida y un día ya no aguanté y me enojé y empecé a decirles en español, yo no sé lo que tú estás diciendo porque no es español, no sé lo que me estás diciendo, pásame un papiro, no sé lo que es eso. ¿Dónde está tu chante? ¿Vas a ir a la ranfla o una rola? No entiendo nada de lo que me estás diciendo, eso no es español. Pero con el tiempo aprendí a apreciar el habla de esa escuela y ahora que estoy aquí, extraño, extraño todo lo que hablaban mis compañeros en El Paso. Y de vez en cuando, si encuentro a alguien de El Paso, le tiro algo de caló para ver si me entiende. Claro, las actitudes cambiaron, ¿verdad? Sí. Y cambiaron a tal punto que después ya te identificas con esas formas. Y ahora hasta extraño que aquí la gente no entiende nada de lo que yo aprendí en esos años. Sí, creo que muchos nos podemos sentir identificados con ideas que teníamos antes y como cuando vivimos aquí y a través de los años van cambiando, vamos cambiando. En cuanto a los préstamos que se presentan en el video, ¿son de uso común entre los hablantes de la comunidad donde vives? Bastante comunes algunos en el sur de Texas, claro que sí. Y para mí, no sé, creo que si ustedes estarían de acuerdo. Otra manera de referirse a algunos de los conceptos presentados en el video. Bueno, eso es algo que yo haría con los estudiantes. Mostraría otra forma tal vez del español general. Y creo que algunos de estos conceptos ya los estudiantes los hablan, los conocen. Simplemente es una cuestión de preferencia, ¿no? Ayer estaba mencionando, Gabriela, la cuestión de estos, los contextos de uso, ¿verdad? El estilo formal, el estilo casual, los registros, etcétera. Entonces, también hablaría un poquito de eso, o mucho de eso. Bueno, entonces, nada más era para que pensáramos en las actitudes, habilidades, formas y prácticas lingüísticas de los estudiantes, ¿no? Entonces, si es algo que podemos usar para la clase. Entonces, continuamos con más ejemplos. Este es otro ejemplo, también viene en el handout. Entonces, cuando hablamos de ciertas palabras y queremos saber si ellos conocen otras variedades, o que busquen también en el diccionario, ¿no? Entonces, esta es solamente una parte de la lista, ¿no? Que ustedes pueden ver. Entonces, es algo que les ponemos a los estudiantes, ¿no? Entonces, que busquen en el diccionario y si ya conocen la palabra en inglés o en cuáles serían otras variedades de estas palabras, ¿no? Y los hacemos pensar si este préstamo incorporado, incorporado quiere decir que ya está hispanizado, está cierto, fonológicamente, ¿verdad? Como la troca, troca. Les preguntamos si se encuentra en el diccionario. Entonces, ellos tienen que buscar a ver si está en el diccionario y hablar sobre eso, comentar sobre eso, ¿no? En algunos casos, bueno, no sé ustedes si quieren comentar un poquito sobre esto también. ¿Qué es chuta? Chutarre. Chutarre. Ah, es que no están todos aquí. Es que en el sur de México y en el centro de México la palabra para patear es chutar. Es la que se prefiere por alguna razón. Sí, pero algunos, bueno, como a mí me pasó en la clase, usé la actividad y muchos de los estudiantes son del norte de México o del valle, entonces no conocían la palabra. Yo les dije, pues, para mí es muy común, ¿no? Yo, pero porque soy de la Ciudad de México, entonces para mí era muy común decir chutar, pero no se resultó que no muchos conocían esta palabra, ¿no? Y la otra cosa que es interesante aquí para nosotros con este ejercicio es enseñar, mostrar a los estudiantes como hay ciertos préstamos que ya están incorporados a la lengua, es decir, que ya ni siquiera pensamos de dónde vienen, como chutar en el DF. Yo creo que nadie se para a pensar, oh, to shoot del inglés, ¿verdad? Ok, I'm going to shoot that. No, nadie, lo hacemos inconscientemente, ¿verdad? Algo muy común, el cuando el niño se cae, ufa. No sé si él la oye lo oye. ¿El cual, perdón? Ufa. Cuando un niño se cae, un bebé, ufa, y lo levanta. Exacto. Y hasta que no sube, ¿de dónde viene ese ufa? Alguien tendría una pregunta allá. ¿Akiar? ¿Quién es hakiar? ¿Hakia, no? ¿Hakia? ¿Hakia, no? Ah, es que no tenemos toda la lista. Pero sí debe ser hakiar, ¿no? Hakear, hakiar. ¿Hakia? Hakear, sí. ¿Hakia? ¿Hakia? Está la palabra parquearse, y es interesante la palabra parquearse porque no se usa mucho en, se usa en el sur de Texas y en muchas partes de los Estados Unidos, pero en España la palabra estacionarse ya casi está erradicada. La palabra es aparquear. Aparquear. Mientras que aquí la palabra aparquear todavía no se incorpora y está un tanto estigmatizada. En México no es común. Entonces, también de eso hablamos, de cómo es todo tan subjetivo. En algunas sociedades se acepta, pero en otras no, ¿verdad? Entonces, hablamos de la idea de qué tiene prestigio y cómo se concede el prestigio, por qué. Algunos pensamos que es correcto o no es correcto, etcétera, ¿no? Y hablamos de todo eso. El sándwich o lonche. En México, si no decimos el sándwich, es el lonche. Los dos son préstamos, ¿verdad? Sándwich. ¿El sándwich está escrito fonéticamente o así lo escriben ellos? No, es que no son palabras como que así escriben ellos. Simplemente pensamos nosotros, palabras que hemos escuchado, ¿no? Así cuando las escuchamos, sándwich o sándwiche. Tal vez también a veces escuchamos las palabras, pero no las escribimos así como las escuchamos. Entonces, tratamos de escribirlas como las diríamos, ¿no? Sí, yo. Sí, yo. En algunos diccionarios aparece sándwiche. En el diccionario de México aparecería sándwich. ¿Cuál sería el español general? Los estudiantes se reirían de esta palabra. El emparedado. Me voy a comer un emparedado. Sí. Allá tienen una pregunta. Sí, realidades. Les quería compartir algo que hace poco vi. En Colombia es muy fuerte la Real Academia de la Línea Española. Y digamos, por ejemplo, cuando yo me estaba formando para ser profesora de español, se habla mucho de lo correcto y de lo incorrecto. Se entiende que hay momentos dentro, situaciones comunicativas en donde tú eliges... Situaciones comunicativas en donde tú cambias el registro para comunicar tu mensaje, pero, por ejemplo, con respecto a los anglicismos, en Colombia el español se quiere mantener puro. Entonces, hay como un respeto y, no sé cómo decirlo, como una asimilación de la lengua en donde la gente busca protegerla de la invasión del inglés. Entonces, se reciben muchos productos y la televisión también y por el poder de la cultura norteamericana en el país. Entonces, hay muchas campañas publicitarias, tú las ves en las calles, videos, en la televisión, en donde te dicen esta lengua... Esta palabra no es tu palabra, es un anglicismo. Y la palabra en tu idioma es esta. Entonces, es como para que la gente genere conciencia y si la gente... No es que se prohíba, ¿no? Cualquiera puede usar las palabras que quieran, pero cuando la gente está eligiendo usar la palabra en el inglés, que no son spanglish, sino inglés tal cual, la palabra tomada tal cual, entonces la gente es consciente de que al hacer uso de esa palabra en inglés, está dejando de lado una palabra en español que se va a ir archivando con el tiempo como ha pasado. Aquí la diferencia es que los estudiantes ya tienen estas palabras. Nosotros les estamos dando otra opción. Y hay un video excelente de la Real Academia, no sé si ustedes lo han visto. Y por cierto, ustedes deciden si quieren invitar a la RAE a su clase o no. Y eso depende de ustedes. Pero hay un excelente video de la RAE en donde muestran todas las palabras del inglés que se utilizan en la publicidad y luego tratan de traducirlo al español. Y es muy cómica el resultado. No sé, tal vez después podemos enseñarlo. Sí, podemos mostrar el video. Pero es excelente ese video. Mírenlo si pueden. Después les damos el link, el enlace. Pero algo que quiero decir es, yo no sé ustedes, pero algunos de los estudiantes en mi clase solamente los tengo por un semestre. Es todo lo que los voy a ver. Un semestre y es todo, en algunos casos, es todo el español que van a tener. Así que en ese semestre, claro, yo les puedo dar todas las reglas de la RAE y todo, pero no voy a tener tiempo en un semestre. Entonces me concentro en esto, que yo sé que ellos van a sacar algo y que lo van a poder, si quieren, bueno, ya tienen la opción. Y si quieren utilizarlo en algún contexto formal cuando están vendiendo o cuando están en el trabajo, perfecto. Si quieren seguir utilizando el lonche, la trailer, y se sienten cómodos y se sienten que es parte de su identidad, yo siempre se los digo así, eso es parte de la variedad de la región. Además de trailer, se dice remolque, ustedes decidan. Pero siempre estoy consciente de que los tenga un semestre y que no pueda abarcar todas las reglas de la RAE porque eso es una maestría o un doctorado. Y luego van cambiando también las reglas. Así que también, mi sugerencia es que también tengan eso en mente. O sea, ¿cuál es la realidad nuestra? ¿Qué es lo que podemos hacer en un año? Ustedes tienen un año en muchos casos porque están en high school, yo tengo un semestre. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese año? ¿Qué es lo que podemos, cómo podemos beneficiar al estudiante? ¿Cómo podemos empoderarlo? ¿Cómo podemos enriquecerlo? ¿Verdad? En eso pienso yo siempre. No sé si ustedes tengan, supongo que todos tienen sus propios comentarios y sus propias ideas porque todos tenemos una idea cuando entramos a la clase. ¿Qué es lo que quiero hacer? Como estábamos diciendo, ¿verdad? Si no lo hacen ya, háganlo. Piensen en eso. ¿Qué es lo que quiero hacer en esta clase? ¿Qué quiero que se lleven ellos? Etcétera. Pero supongo que ustedes también tienen comentarios. Podemos hablar, si quieren. Una pregunta nada más. Bueno, ¿cuál en sí, como para reforzar la actitud? La actitud correcta como educadores de español, como maestros de español, es que debemos enseñar la palabra correcta, pero darles la libertad de que este es el uso. Yo lo que dijo Gabriel ayer me pareció excelente. O sea, yo hablaría de los contextos con el amigo, yo diría la trailer, pero tal vez si estoy vendiendo en una tienda, pues diría remolque. Si él o ella se siente cómodo haciéndolo, yo le daría la opción. Yo siempre hablo de variación porque soy variacionista, soy sociolingüista. Les explico que la persona educada sabe cuándo, dónde y con quién. Si tú estás con los compas en la esquina, no vas a hablar acá español universitario, porque te van a decir, pues, ¿qué traes? ¿Verdad? Entonces, si tú estás en tu casa y estás en familia, vas a usar el habla, el idioma que usa tu familia para sentirte en familia. Si estás en la universidad, vas a tratar de modificar tu español. Entonces, les digo, yo hablo una... Le dije, ustedes no saben la clase de español que yo hablo cuando estoy en mi casa con mi familia. Le digo, yo uso spanglish, uso groserías, uso de todo, una variedad de español. Le digo, pero la persona educada, y eso es lo que quiero que ellos sepan, ¿cuál es el registro que te van a tener que usar? Porque tú puedes usar cinco o seis variedades de español, dependiendo de con quién, de la persona o con quién estés y en dónde estés. Entonces, eso es lo que yo les explico. No hay una clase de español. Hay muchos españoles que se van a usar con diferentes personas para que tú encajes bien en esa situación. Sí, muy bien. Yo quisiera reforzar un poco las palabras que dijo la señora penúltima con respecto a lo como maestro de español. Y en este país es multicultural. Habemos de todos los países de Latinoamérica. Los que hablamos español somos 24 países, porque en España hay tres ahorita que hablan español también. También está de África, viene de ecuatorial. Entonces, en las aulas nosotros tenemos de diferentes países. Entonces, los anglicismos, está bien que los conozcan porque es una cultura nata. Y yo le decía yo al señor ahí que yo le llamo folclor, las palabras nata de cada país, pero como maestros debemos de tomar en cuenta que todos los países tienen anglicismos. Entonces, pero para enseñarle a hablar y a escribir, o sea, no solo con el anglicismo, sino que tenemos que tratar de hablar el español correcto. Porque yo en mi aula, yo tengo de diferentes países, de seis, siete países. Entonces, o sea, no puedo tocar solo el anglicismo como el área de México. Pero tengo que usar de diferente. Yo uso, tratar de mostrar un video, el folclor, las palabras natas de diferentes países, para que ellos conozcan la cultura, la idiosincrasia de cada país. No, sí, correcto, correcto. Y si se fijan, ahí también hay un espacio para el español general, que es lo que estamos también, que queremos que ellos aprendan, ¿verdad? Y luego en el español escrito académico, claro que esperaríamos que apareciera el español general. Sí, que sepan todas las variedades, tanto los préstamos, como se usa la palabra en un diccionario, o en el español general, ¿no? Que conozcan las variedades. Para mí, este ejercicio me encanta porque, bueno, yo enseño una clase de heritage. Y cuando hago este ejercicio, por ejemplo, tomo palabras como sándwich, ¿no? Y les pregunto, ¿cómo dicen esta palabra en diferentes países? Entonces, es una oportunidad también para los chicos para identificar las diferentes variedades del español. Y eso a ellos como les abre el mundo y es, oh, nunca había escuchado, no sabía que así se dice. Pero también, yo soy nativo hablante y crecí en Nicaragua. Y entonces, cuando yo les digo, bueno, miren, en Nicaragua usamos muchos anglicismos. Y, por ejemplo, nosotros decimos, estoy full, en vez de estoy llena. Está full el lugar. Está lleno, está lleno. En vez de estar lleno, no, es full siempre. Entonces, es que en Nicaragua somos cool. Les hago bromas, ¿no? Entonces, eso les da una perspectiva de que está bien y no sentirse reprimidos al tener que usar este tipo de palabras o anglicismos y también reconocer en otras personas de otros países que tienen diferentes palabras para lo mismo, ¿no? Entonces, hay una variedad léxica que ellos van identificando. Y se valida la variedad léxica, claro. Y eso a ellos les gusta. Entonces, ya es un ejercicio que es muy rico y da oportunidades para... Sí, para revalidar todas las variedades, ¿no? Bueno, tal vez tenemos un comentario más, ¿verdad? Porque queríamos mostrar más. Nada más los ejemplos. Yo creo que ya no tenemos tiempo para mostrar. Hay otro ejemplo más de otro... Creo que todo es sobre los préstamos, pero hay otro ejercicio también para hablar de los préstamos. No tenemos tiempo de verlo, pero aquí tienen el handout, ¿no? Hicimos un anodazo de préstamos. Entonces, todo tiene que ver con préstamos. Si hay una lectura, una que nosotros escribimos y una que nosotros utilizamos con los estudiantes, les voy a pasar la lectura, no la que escribimos, sino que se llama Memorias de mi viaje, para que la tengan. ¿De acuerdo? ¿Quieres mostrar el otro? Y había un comentario por ahí ya para terminar. Gracias. ¿Cuál ejemplo? No sé cuál ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Bueno, este sobrecalcos que teníamos también, ya no tenemos mucho tiempo. Creo que era todo, creo. Sí, no. Simplemente nada más para que lo tengan en su... Sí, lo que les pedimos al final, escriban. Y creo que teníamos un último comentario de la señora. ¿Había una pregunta más por aquí? Un comentario rápido. Ahorita que vi en la siguiente actividad de los falsos cognados, yo tengo una actividad con mis hispanohablantes. Hay una página que se llama Falsos Amigos, es de unos españoles. Entonces, todos los días ese es su warm-up. Ya les preparé su tabla. Entonces, tienen que poner las dos palabras, la definición en inglés, en el español, y luego hacerme una oración en inglés con la palabra en inglés y una oración en español con la palabra en español. Esto, de esta manera, como en la clase hay muchos alumnos que son de ISE, lo que acaban de llegar, que ya están desarrollando el inglés, entonces veo un doble uso con esta actividad. Ellos desarrollan el vocabulario y la escritura, ¿verdad? Con las oraciones. No, excelente, excelente. Sí, claro. Solo quiero hacer un pequeño comentario. Nada más hay que tenemos que tener mucho cuidado con los estudiantes y su autoestima lingüística. Entonces, por ejemplo, tuve un estudiante que una vez me dijo, no, yo fui y le dije a mi abuelita que no se dice dijeron. Y le dije, abuelita, ¿lo estás diciendo mal? Se dice dijeron, no dijeron. No vamos a pedirles que vayan a corregir a los abuelitos. Por eso lo importante de no llamarle correcto incorrecto, ¿no? Es como dijo Gabriel ayer, apropiado o no para cierto contexto. Entonces, siempre yo los animo a que piensen en el autoestima lingüística de los estudiantes y cómo les va a afectar si alguien les dice, está incorrecto, está mal, tu abuela habla mal, tu papá habla mal. No, es que no hablan mal. Simplemente hablan su variedad para su propio contexto. Y eso es esto. Al final del día, los estudiantes vuelven a la comunidad donde se utiliza esto, claro. Y no queremos que vuelvan con actitudes negativas, ¿verdad? Exacto. Excelente, claro. Bien. Bueno, gracias por sus comentarios. Vamos a continuar después de la comunidad. Sí, con actividades similares también más tarde. Y ustedes van a tener también tiempo para crear. Muchas gracias. Sí, gracias. 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 Gracias.